Hola mis queridos pensadores y pensadoras digitales, soy León de Jorge Rodolfo Esteche, fundador de Digital Brains. Hoy vamos a hablar acerca de cómo crear correos empresariales, cuentas de correo empresa. Para eso nos vamos a ir rápido hasta acá, hasta esta aplicación que tenemos que dice email personalizado. Esto es interesante y es importante saberlo porque lo vas a necesitar a la hora de trabajar con Mailbox 4.0, sobre el cual ya hablé en el video anterior, que si no lo viste, si te lo perdiste, arriba a la derecha, como siempre. Acá, en primera instancia, con lo que nos vamos a encontrar es con todos los dominios que tengamos conectados, sobre eso ya hablé en varios videos acerca de cómo conectar dominios en lo que sería la plataforma de Mailbox 5.0. De igual manera, seguramente te lo voy a estar dejando por algún lado acá, no sé dónde, pero por las dudas, ya esto debería estar conectado. Te vuelvo a decir, te voy a dejar los videos arriba a la derecha. Ahí, justamente, cómo conectar un video. Cómo conectar un dominio y también los DNS dentro de Builder para que te aparezca esto así acá, así, bien lindo, como está acá. Bien, una vez que estamos en esta parte de acá, es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el dominio para el cual queremos crear el correo. Por ejemplo, yo tengo este, que ya tengo un correo creado, pero voy a crear uno más para mostrarle a ustedes, que es este. Ahí, selecciono el dominio y le voy a dar a crear correo electrónico. Una vez que esté ahí, el dominio obviamente va a ser la extensión del correo. Y acá le voy a poner el nombre, que va a ser el mío, Jorge Esteche. Jorge Esteche. Todo junto, nada de separado, porque si no vamos a tener problemas. Contraseña, tiene que ser muy segura. Se recomiendan números y letras, una mayúscula y una minúscula. Vamos a dar un poquito. Una mayúscula y una minúscula. Confirmamos. Y le damos a crear. Y ya se creó con esto. Ya está, lo guardamos y ya está. Ahora, te preguntarás, ¿cómo hago para ingresar este correo? Muy sencillo, anotate bien esta página. Vos lo que tenés que hacer es poner webmail. Y ahí el nombre de tu dominio. En este caso sería tu negocio digital. Digital.org. Entramos. Esa es la cuenta de webmail donde tenemos alojados nuestros correos. Acá yo tengo una sesión iniciada. Que es de este que lo creé, lo valide, pero todavía no luce. Y vamos a poner de dar cuenta. En el caso de que vos no tengas ni una cuenta. O vamos a darle logout. Te vas a encontrar con esto. Y acá vas a poner tu correo. Por ejemplo. Jorge Esteche. Y la contraseña. Y le das a Enter. Y ya está. Así queda tu correo empresa creado. Es muy sencillo, como verás. Es muy fácil de utilizar. Desde acá vas a enviar los correos nuevos. Desde New Message. Desde acá va a ver la lista de contacto que tenés. Si es que tenés contacto o no. Los correos basura. Los que borraste. Mejor dicho, los que son de spam. Y los que están archivados. Más que eso no hay. Así que no sé qué más podría aclararle. Ah, muy bien. Muy bien. Ya se me ocurre. Bien. Vamos a ir a Mail Inbox 4.0. Y vamos a conectar. Vamos a estar conectado a este correo empresa. Venimos a la parte de acá. ¿Sí? Bien. Y vamos a venir a Emails del Remitente. Acá tengo solamente estos dos. Vamos a poner Crear Nuevo. Y ahí le vamos a dar a. Jorge Rodolfo Esteche es mi nombre. Y el correo empresa. Jorge. Esteche. Arroba. Tu negocio. Digital. Punto. Org. Guardar cambios. Quedó espectacular. Quedó guardadito. Quedó bien. Y acá tenemos para enviar el email de validación. Obviamente ven que aparece acá verificado. Y el estado sí, sí y no. ¿Por qué? Porque no está verificado. Vamos a darle a la cartita para reenviar. Que en realidad no lo envió todavía. Así que ahí le. Ahora esperamos que nos llegue. ¿Sí? Tiene que aparecer acá. Y ya me llegó la validación de Melimoss. Si no lo validan. No lo van a poder usar. Así que. Tienen que. Validarlo. ¿Sí? Perfecto. Congratulation. Your sender. Validation is now complete. Perfecto. Una vez validado. Nos venimos acá. Y esto ya no me tiene que aparecer como sí. Vamos a actualizar. Perfecto. Simple, sencillo y cortito. Un video extremadamente corto, rápido y eficaz. Espero que te informes y te haya servido. Que te haya gustado. Si fue así no te olvides de dejarme tu pulgar arriba. Comentarme qué te pareció. Y estar suscripto a este canal. Para más tutoriales como este. Activa todas las campanitas de las notificaciones. Porque si no. YouTube no te va a avisar. Recuerda que si querés adquirir esta plataforma. Unirte al equipo de Digital Brain. Vas a encontrar los enlaces abajo en la descripción de este video. O también en el comentario destacado. Y también ya está listo el super embudo. Para que puedan verlo. Probarlo. Todo aquello que estén interesados en promover esta plataforma. Para generar ingresos con su programa de afiliados. Del cual si no tenés ni idea. Te dejo el video arriba a la derecha. Si no. Directamente andáte al embudo. Que ahí te vas a enterar todo. En la sección donde dice. Cómo puedo construir un negocio con él. Así que. Eso ha sido todo. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.